Tu horóscopo personal de hoy, miércoles 30 de marzo, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Sigue adelante con tus metas, con tus proyectos. No te detengas, lucha, no te sigas imaginando lo que no es verdad. Esos comentarios malintencionados que te han llegado hasta tus oídos no tienen fundamento alguno. Tú tienes mucha fe en esa persona y esta no te va a defraudar. Tus números de suerte son el 41, el 27 y el 14. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, no comentes aquello que debe de quedar en familia. Retírate del chisme, de las habladurías. Cálmate, deja los nervios. Entra a tu espacio, nuevas amistades que te van a llevar a ver un nuevo aspecto de tu vida. Disfruta más de las actividades al aire libre y te vas a envolver en algún tipo de deporte que te va a ayudar a ponerte en forma. Busca tu salud y sobre todo busca el amor. Tus números de suerte son el 46, el 39 y el 42. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Ignora los comentarios negativos que vengan de personas frustradas y llenas de complejos. Tú no tienes por qué pagar los errores de los demás. A ti, la vida te llena de bendiciones diariamente. Es tiempo de amar, de estudiar, de viajar, de divertirte y hacer nuevas amistades. Tus números de suerte son el 49, el 35 y el 12. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Ya el trabajo difícil en tu vida está hecho. Ahora te esperas recompensas, reconocimientos. Te liberas de cargas y falsas responsabilidades. Y vuelves, rompes con toda cadena que te limita y vuelve a ser tú misma, tranquila, quieta. Viajarás por la vida sin esas maletas pesadas de angustia, de temor, de preocupación. Desde hoy, ponte positiva en el amor, en los estudios, en tu vida. Y tus números de suerte son el 22, el 15 y el 3. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Levante el vuelo, independízate. Si es que aún no lo has hecho, la vida te ofrece oportunidades para alcanzar tus metas. No sigas dejando las cosas para después y aprovecha la racha de buena suerte. Alguien muy cercano a ti necesita de tu consejo, de tu ayuda en el amor, en lo económico, en tu estudio, en tu vida. Busca el consejo de esa persona especial. Tus números de suerte son el 51, el 16 y el 30. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Una oferta de trabajo vendrá a aliviar tu situación económica. Si te decides, acéptala. Alguien de tu familia está pasando por momentos difíciles. Que no te tome por sorpresa. No le eches más leña al fuego recriminando tus acciones. Ofrécele su ayuda en la medida en que tú puedas. Desde hoy, ponte positiva. Tú puedes triunfar. Adelante. Y tus números de suerte son el 19, el 5 y el 13. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Lo que esté relacionado con el amor, con los estudios, con la salud, con la comunicación, se encuentra muy bien aspectado para ti. Una buena explosión de información, de experiencias e ideas van a embellecer tu mundo intelectual y sentimental. Tu potencial creativo se exalta. Y si sabes aprovecharlo, te llevará a lograr lo que siempre tú has buscado, el verdadero amor. Tus números de suerte son el 42, el 39 y el 6. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Ponte baterías nuevas y a trabajar, a luchar, a estudiar, a tratar de ser feliz. Lo que fue, no será. Olvídate. Así es que prepárate para todo lo positivo. Se impone que cambies actitudes, reacciones, filosofía de vida y te adapte a todo el torrente de alegría que se avecina. Realizarás que el único responsable de tus éxitos, de tus fracasos, eres tú misma. Desde hoy, decídete. ¿Quieres fracasar o quieres triunfar? Adelante. Tú puedes ser exitosa. Y tus números de suerte son el 40, el 3 y el 21. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Tu salud podría verse afectada a causa de los problemas personales. O exceso de trabajo. Cálmate. Medita. Piensa. Analiza bien las cosas antes de hacerla. Desde hoy, proponte buscar la paz espiritual. La energía de los planetas te imanta de suerte para que tu vida tome un giro inesperado y recuperes hasta lo imposible. La ayuda que tú necesitas llega. Y tus números de suerte son el 25, el 18 y el 9. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Se ilumina el romance. La pasión. La buena vibra. En tu vida. Muchos serán los que te van a rondar tu vida. Te van a admirar. Te van a apoyar en todo lo que tú necesites. Tu potencial creativo será ilimitado. Acuario, te sentirás ahora con muchos deseos de volver a estudiar, de luchar por tu vida para ser feliz, para buscar lo que nunca antes habías conseguido. Acuario, desde hoy, proponte ser feliz. Tú puedes. Tus números de suerte son el 8, el 35 y el 11. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero, establece prioridades, así como también desarrolla paciencia para que poco a poco te vayas organizando mejor. Amor, alguien no te cumple con lo prometido. No dejes que esto te deprima. Dale otra oportunidad. No derroches el dinero. Apréndete a administrarlo mejor. Y en el amor, cuídate. Alguien muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Cuidadito con el engaño, con la traición. Y tus números de suerte son el 8, el 10 y el 23. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Te recuperas de lo que se considera una derrota, pero con la diferencia de que te sientes toda una triunfadora. Ahora es tiempo de volver a empezar, pero con más fuerza, esperanza y más empeño que antes. Un cambio en tu persona no te vendrá nada mal. Modernízate en cuerpo y alma. Escucha lo que dicta tu corazón. Y tus números de suerte son el 4, el 12 y el 38. Tu horóscopo personal todos los días aquí en tu página. Elgobiernodelalinea.com Dale a video y ahí lo vas a escuchar todos los días. Hasta mañana, si Dios quiere.